hola amigos como están bienvenidos a natividad de plantas amigos es un vídeo un poco diferente y quiero contarles un poco qué pasó por acá así que espero que se queden aquí conmigo vamos a comenzar y amigos bueno quería contarles un poco qué pasó por acá tristemente me tuve que ir tuve que este dejar esta casita recuerden que yo alquilo casa pues mi sueño es tener mi casa propia y no cambiarme nunca más de casa amigos pero lamentablemente las cosas son así y les cuento que vivo muy cerquita de esta casa y bueno amigos la verdad es que perdón sabía que iba a ser muy difícil este vídeo y les grabé algunos pedacitos de vídeos que hice acá en este jardín citó que tanto amé que tanto luché para verlo bonito y lo pensé mucho pensé mucho en hacer este vídeo no es fácil es como llevar un pedacito de tu vida dejar un pedacito de tu vida y pensé que ya lo había soltado pensé que que ya esta etapa había terminado pero no grabando eso y contándoles un poquito me doy cuenta que duele que duele con todo mi corazón porque este jardín llenó mi vida un montón de muchas cosas y y si amigos tuve que irme tuve que buscar este pues la comodidad de mi familia este buscábamos una casa un poquitito más cómoda y bueno dios nos bendijo con una casa más grande este como la queríamos la soñamos por supuesto es alquilada pero este necesitábamos hacer ese cambio por muchísimos motivos pero amigos lo más duro creo que todo este proceso ha sido mi jardín y les cuento que mis plantitas están pasando ahorita un proceso muy duro ellas se han resentido bastante a pesar de que estamos en el mismo casi que en el mismo lugar y si tengo ha llovido demasiado por eso tampoco les he podido grabar como he querido porque si ha llovido bastante y muchas de ellas pues se han resentido otras se han podrido y otras este bueno han pasado muchas cosas se han etiolado porque no hay sol entonces si duele amigos claro que duele duele en el alma como les digo pensé que no que ya había pasado el dolor pero me doy cuenta que no para tal vez muchas personas pueda sonar ridículo pero para los que amamos esto sabemos que amamos cada una de ellas y verlas ahorita enfermitas ver muchas que están este mal duele duele con todo el corazón pero sé amigos que es una nueva etapa para mí para mí para mi familia sé que vienen tiempos mejores sé que que sólo es cuestión de acomodarme un poquito más en mi nuevo jardincito es muy muy pequeñito en el nuevo creo que les voy a dejar una imagen ahí al final de este vídeo pero pero sé que me voy a acomodar lo mejor que pueda lo voy a tener lo más bonito que pueda y vamos a empezar desde cero recuperando a muchas de ellas y poniendo las lindas pero pero quería contarles un poquito que está pasando por acá que se hizo nati quería decirles que cada mensajito cada comentario que me han puesto que que les hace falta mis vídeos que me extrañan amigos gracias gracias en verdad de corazón y yo me aleje un poquito primero por el proceso que estaba pasando segundo verlas en mal estado me ha dolido mucho tercero bueno estaba con con mis estudios también y y bueno todo eso me ha tenido bastante ocupada el trabajo ya muchas cosas han cambiado y y ha sido un un subidaje todo este tiempo y mi mi vida y yo quería sólo contarles que qué bueno que me despido me despido de mi jardín no me estoy despidiendo de ustedes espero pronto grabarles espero pronto poder compartirles por acá todo lo que están pasando lo que vamos a hacer y gracias gracias por cada comentario por tomarse el tiempo y me llena mucho mucho mi corazón me alienta y me hace feliz el saber que que ahí están y que me extrañan la verdad es que este eso alivia mucho mucho mi corazoncito y y bueno amigos a comenzar de nuevo a seguir soñando y a tratar de poner bien guapas a estas hermosas suculentas y y bueno eso es lo único que quería compartirles en este vídeo es un vídeo cortito pero espero que me regalen me gustan se suscriban y compartan yo espero pronto amigos poder estar por acá y seguirle subiendo más contenido gracias amigos por todo que dios me los bendiga un nuevo comienzo y 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 Gracias por ver el video.